Corte informativo Notimex Los gobiernos de México y Santa Lucía acordaron estrechar relaciones, pues son países aliados en temas centrales de la agenda internacional, como en la lucha contra el cambio climático y la gestión integral de riesgos y atención de desastres. Tras una semana de reuniones y debates en el imponente Palacio del Pueblo, Xi Jinping se convirtió en el nuevo líder histórico de China. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, informó que este lunes 23 de octubre inició la reconstrucción de 11.000 escuelas en el país que sufrieron daños menores debido a los sismos del pasado mes de septiembre. Los resultados preliminares del estudio Gemelos de la NASA mostró que los viajes espaciales generan un aumento en la metilación, proceso de activación y desactivación de genes. El autódromo hermano Rodríguez se prepara para recibir a partir del viernes 27 al 29 de octubre a las escuderías y a los aficionados de la Fórmula 1 en una edición más del Premio de México. Transformar sus éxitos pero sin perder la esencia fue la parte primordial para el nuevo disco del cantante de pop Emanuel con el alma desnuda MTV Unplugged, cuyo programa acústico se estrenará el jueves 26 de octubre por MTV Latinoamérica. El célebre artista chino Ai Weiwei desplegó una ambiciosa obra compuesta por más de 300 piezas esparcidas por toda la ciudad de Nueva York, entre las que destacan tres muros que abordan la crisis global de los refugiados y de los migrantes.